Mira, nosotros hoy comenzamos con esto de la forestación. Vamos a plantar las apachos acá al frente de la escuela, en la vereda. Todos los grados van a participar en esta reforestación, teniendo en cuenta lo que tiempo atrás hemos estado sufriendo como comunidad de Villa del Rosario. Bueno, todo el mundo sabe sobre el tornado, bueno, que se han llevado los árboles. Entonces, bueno, como colegio también queríamos participar de esto, de poder tener nuevamente adornada nuestra villa, ¿no es cierto? Y bueno, trabajamos con los alumnos, primero desde las aulas, hablando de esto, de lo que pasó, y la importancia que tienen los árboles, de las cosas que nos brindan, la sombra, la madera, los frutos. En este caso sería también adornar, un hogar para los pájaros, los animales. Entonces, bueno, es decir, tan importante esto también de la oxigenación, de las cosas que produce, y tan devastador lo que nos pasó. Entonces, poner de poquito ese granito de arena. Entonces, bueno, como institución, también con mi compañera de primer grado, pensamos nosotros, ¿qué podemos hacer para que esto, poderlo cambiar? Entonces, pensamos en la colaboración de que cada uno pudiera poner 10 pesos y que cada grado plante su arbolito. Esto tiene, digamos, un fin, ¿no es cierto? Cada uno pensó en un nombre, porque no es solamente plantarlo, que hoy están llegando ya a un grado acá con nosotros, sino también el cuidado de ahora en más. O sea, cada grado ha pensado en un nombre, en un valor, porque eso desde el aula lo podemos trabajar en los contenidos, transversalmente. Y ese arbolito lo vamos a cuidar desde hoy hasta que cada uno de los chicos pueda terminar su primaria. O sea, un valor importante. ¿Y los árboles los compraron los chicos, digamos? Claro, los árboles los compraron los chicos con el dinero que ha aportado cada uno. ¿Participan todos los grados de este proyecto? ¿Participan desde jardín de 4, jardín de 5 y en la primaria, de primer grado a sexto grado, todos. Y no solamente, como te decía recién, no solamente hoy, mañana y pasado, con plantarlo, el arbolito, todo esto que es tan importante, sino también el cuidado que después merecen estos árboles. El regado y todo lo que necesiten, ¿no es cierto? El cuidado. Por eso, cada uno ha pensado y ha trabajado, cada docente en el aula, con ese valor, con ese nombre que nos va a acompañar, hasta que cada uno de los grupos pueda terminar su primaria. Y después también como ciudadano decir, pasamos, y era el arbolito que planté en telgrado. ¿Qué cantidad de árboles van a plantarse considerando de que es todo el frente del colegio? Acá hay dispuestos 16 huecos, pero bueno, pensando que nosotros somos 17 con jardines y la primaria, así que también vamos a continuar a un costado del colegio. De esta manera se van a reemplazar todos los árboles que en un momento se sacaron y que mucha gente había consultado qué es lo que iba a pasar. Sí, sí, sí. La idea era, bueno, ya que tenemos también la vereda nueva, aprovechar y que nuestro colegio pueda lucir nuevamente como era antes. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes por estar acá y bueno, a toda la comunidad para que también nos apoyen en esto, que hoy es un trabajo de los chicos, pero también el cuidado, porque los arbolitos necesitan ese cuidado. Entonces, no destrozarlo, que es con tanto esfuerzo y que es de todos, ¿no es cierto?